Algunos ya me conocen y los demás no se merecen ni mi desprecio. Soy Carrastia, la inefable, la inimitable, la todopoderosa bruja de San Martín del Aspra. Hoy mi outfit es inusualmente festivo, pero para el plan que me propongo me han dicho que tengo que rar con aire de alegría y jolgodio. ¡Yupi! Ya está. Veréis, normalmente vivo en mi cueva, una cueva húmeda, oscura, fría, que mantiene mi aspecto juedil y mi cutis perfecto. Por lo general, no me puedo mover de allí porque los salineros y los asturianos, en cuanto me descuido, empiezan a portarse bien, a ser buenas personas, a ser felices. ¡Gracias! 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 Sin embargo, este año decidí tomarme unos días para ir a un congreso sobre voodoo y margen de resuelta en New Orleans, en Estados Unidos. Y a la vuelta, ¡Ocurrió! Llegó el coronavirus y me tuve que quedar en el mismo sitio que estoy ahora, en Houston, Texas. No te puedo quejar, pero lo hago constantemente porque me encanta molestar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí hay más calor que en el infierno. Hay tormentas cuajadas de rayos, truenos, inundaciones, tornados, huracanes y la fauna. ¿Qué me decís de la fauna? Serpientes venenosas, arañas con urticaria, hormigas de fuego, voraces caimales, magníficas criaturas que te encuentras paseando por parques, jardines o piscinas, niños. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un lugar muy agradable para algunas vacaciones. Sin embargo, reconozco que tengo ganas de volver a Salinas, ahora que ya pasó el estado de alarma. Confieso que os echo de menos. Os he visto ser niños malcriados, convertiros en detestables adolescentes. Y algunos de vosotros ya sois insoportables y pestilentes adultos. Gracias a mis consejos maravillosos. De nada, de nada. Ahora que puedo hacer viajes astrales, que lo sepáis, sin ningún tipo de control ni mascarilla, ya, quiero deciros una cosa. Tenía grandes estrellas ahora que ha pasado el estado de alarma. Quería veros por la calle sufriendo las consecuencias del encierro, leyendo el terror en vuestros ojos, sintiendo el pavor en vuestros corazones. Vuestras pesadillas alimentarían mis sueños. Pero no, se ha hecho un asco de personas. Ya nadie tiembla de pavor en mi presencia. Ya nos encoge la gente muerta del terror. Porque ahora todos estáis blancos, pálidos, desmejorados, ojerosos, canosos, con el pelo revuelto y desreñados. Y la cara y las piernas llenas de pelos. También vosotras, ¿eh? Sin embargo, ahora paso desapercibida. Esta imagen que tanto tiempo y dinero y esfuerzo de todo me ha costado, está por los suelos. Vuestras dentaduras, después de tantos caramelos, bizcochos, galletas, chocolate y vino en el confinamiento. Sé que tendrán un aspecto tan deslumbrante como la mía. Sobre todo porque no habéis sido el dentista. Pero el mundo, por culpa de las mascarillas y las medidas de protección, se está perdiendo esto. Pensé, bueno, quedan los pequeños grupos. Nos podéis reunir en grandes fiestas familiares y amistosas. ¡Ja, ja, ja! Esas fiestas que tanto, tanto os comerán. Pero ahora resulta que como os echáis tanto de menos. Cuando os veáis todo ese amor y cariño, no os discutís por tonterías. Ni siquiera os criticáis unos ahogos. ¿Pero qué es esto? ¡Si hasta los niños están deseando volver a la escuela! ¡Qué disparate por el jebú! ¡Qué dislate! Pero bueno, me quedaban las familias. Las familias. Ese redunto de problemas, conflictos y discusiones. ¡Mi inocente corazón! ¡Ja, ja, ja! Estaba puesto ahí. ¡No, despreciables! ¡Sois despreciables y decepcionantes! Las familias, cariñosísimas unos con los otros. ¡Vengan a hacer cosas juntos! ¡A disfrutar del aire libre! ¡De las actividades de no sé qué! ¡De las playas! ¡Que vale! ¡Es más difícil ir a la playa! ¡Pero están más tranquilas! ¡Esto es un sinvivir para mí! ¡Es una agonía! Así que, aunque va en contra de mi esencia, toda mi malvada naturaleza se revela en contra, me va a costar un disgusto y posiblemente un salafullido, he decidido poner toda mi sabiduría malévola y basta como el infinito al servicio del... ¡Es una alegría! ¡Ah! 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 Os anuncio que en breve tendré preparada una poción que os devolverá toda la paz, la alegría, los sueños y las emociones que tanto echáis de menos y que a mí tanto asco me dan y os quitará todo el temor, el miedo, la confusión y las pesadillas, que por lo general me son tan gratas, pero que esta vez no, porque no he sido yo la responsable, no he tenido nada que ver en vuestras desgracias y eso no lo puedo soportar. Todo mi prestigio profesional está en juego. Tengo que ser yo la gran canastia la que pase a la historia como la culpable de todo el sufrimiento de la humanidad y no esa estúpida de Pandora que lo único que hizo fue ser una cotilla. Ese es todo su mérito. Por lo tanto, en breve, todos nuestros problemas se habrán terminado de momento, porque aquí estoy yo para evitar que eso sea eterno. Y quiero veros aquí a todos cuando os convoque, porque si no recordad, os perseguiré en vuestros sueños. La mayoría de vosotros no habréis entendido muchas de mis cultas expresiones o alusiones. No os preocupéis. Tenéis internet, ¿no? Buscaos la vida como habéis hecho cuando teníais las clases online. No me culpéis de vuestra ignorancia, pandilla de paletos. Para más consejos inútiles, seguidme en las redes. ¡Chao! Hola, hola Hola, hola Otra La ¡Gracias!